Hola sexys, ¿cómo están? Bienvenidas. El día de hoy les tengo, como lo ven en la plantilla del video, les tengo esta reseña esperada de los labiales Superstay de Maybelline en su versión mate. Entonces, bueno, pues voy a estarles mostrando, los puedo encontrar en algunos tonos, la mayoría, y pues vamos a ver qué tal funcionan y qué tal aplican y qué tal cubren los labios y si se intentan hacer cosas. Entonces, ¿vamos a comenzar? Bueno, chicas, pues bueno, pues les tengo que contar un poco de chisme porque este no sería un video reseña si no les tuviera algunos chismes. Yo tengo los Superstay en su versión gloss, que están padrísimos, están buenísimos, la verdad es que tienen colores súper, súper lindos y vienen con un bálsamo de labios como preparador para los labios porque aquello de que los tenemos resecos. Entonces, estos son de mis consentidos, chicas, de los que amo, de los que amo por siempre jamás. Es una marca económica aquí en México, no están tan, tan, tan caros, sino que relativamente, ¿no? Estos creo que son en Walmart, si los compran en Walmart, de repente ponen dos por 80 o algo así, les da. Sí están como padres las promociones y no son tan caros y la verdad dura porque dura, chicas. Yo se los he puesto a modelos, a novias y demás y de repente, pues el típico que te lo pones aquí y se los juro que me ha dorado hasta un día completo, así que no lo puedo quitar con agüita y jabón, sino que tengo que utilizar los ingredientes. Entonces, son buenísimos, entonces cuando me enteré que venían en su versión mate, dije, tengo que probarlos. Tienen que durar seguramente increíble y lo padre, pues es que no están tan costosos. Y, pues bueno, aquí están. La mayoría de los colores, no me acuerdo si son 10 o 15 o no me acuerdo cuántos son, pero pues aquí está como la mayoría. Me faltó creo que el rojo y hay uno gris, pero bueno, pues les tengo que contar que esto me lo encontré en Walmart, que es donde generalmente como que estas marcas de Maybelline, L'Oreal y demás, pues como que los lanzamientos son como primero ahí y luego los encuentras en otro súper, ¿no? Dentro de esta laba de tantos súpermercados que tenemos aquí en México, bueno, pues como que Walmart es el primero donde lo puedes encontrar. Entonces, pues la chica promotora de ahí estaba extasiada igual que yo porque había llegado los labiales y me había dicho que, bueno, literal lo sacó de la caja de la bodega, ¿verdad? Porque acabaron de llegar, pero los tenían todos. Entonces dije, bueno, pues dame los que tengas, ¿no? Y también casi se muere y se emocionó muchísimo porque le dije, uno de cada uno. Y entonces, bueno, pues están súper lindos, creo que están como, les voy a poner el precio aquí porque sinceramente no me acuerdo exactamente cuánto me faltaron porque compré otras cositas que ya les volví a ir enseñando que compré de, pues, muy alta calidad, la verdad, y no tan costosas. Entonces, eso está buenísimo. Tengo seis tonos que ahorita les vamos a hacer unos swatches y al final, bueno, pues me voy a aplicar uno nada más para que lo vean ya como puesto y yo también tengo la duda porque ni siquiera los he querido abrir, chicas. Yo creo que lo más difícil de todo es abrirlo, chicas. Me corté el dedo porque quitándole estos sensores que les ponen, que este sí fue un tache de cañón, pero no es culpa de la marca, bueno, es culpa de Walmart. Entonces, bueno, pues vamos a estar haciendo eso y les voy a estar medio mostrando los colores. Para esto, chicas, bueno, pues voy a estar utilizando una toallita húmeda y mi brazo, mi antebrazo para que aquí hagamos los swatches porque como estos sí los voy a usar para las clientas, no son de uso personal, chicas, no los puedo estar manoseando y viendo y probándomelos y así. Entonces, los voy a estar probando aquí. Recuerden, siempre la higiene ante todo para que, pues, no se contamine el producto. Para comenzar, les voy a decir, este es el número 30, Romantic. Son rositas, chicas, súper, súper lindo. Me gustó, se ve padre. Les puedo compartir. Bueno, el aplicador se ve así. La verdad, muy lindo, chicas, muy lindo. En cuanto a los olores, chicas, tienen un olorcito como dulce. No necesariamente, chicas, sino dulce, chicas. No sé cómo explicarlo, pero bueno, es como dulce. Entonces, bueno, el aplicador se ve así y lo voy a estar llevando aquí. Tiene una consistencia un poco no tan líquida, chicas, de repente. Entonces, déjenme levantar. Y así es como se ve, mucho más cerca. Totalmente cerca. Está secando ahorita todavía, chicas, pero quiero que vean el color. La verdad, es que el color me gusta mucho. Se ve súper lindo. Listo, chicas, el siguiente producto. Bueno, el siguiente tono es el número 25. Errony. Y si lo estoy pronunciando mal, ya saben que yo estoy en la pronunciación, no sé nada, pero bueno. Es un tono naranja. Súper lindo, la verdad. No lo sé, no creo que sea para cualquiera, pero pues bueno, el aplicador es exactamente lo mismo. Me gusta el envase porque no saca como tanto producto, sino solamente en la tapita. No queremos que se chorre de la siente mucho. Vamos a hacer unos swatches. Ahí, listo mi hermoso brazo. Pueden compartir que se siente súper suavecito, como muy cremoso. Y como podemos ver, tiene mucha cobertura, chicas. Me gusta. Súper lindo. Sí, es un tono naranja que creo que le puede servir a diferentes tonos de piel, chicas. No a todos, creo que a mí se me vería fatal. Pero, pues ahí ya cada quien les depende de gustos. Si a ustedes les gusta este tono, corran a comprarlo. El siguiente tono, chicas, es el número 15, Lover, se llama. Ese sí lo pronuncié bien, estoy seguro. Entonces, vamos a probarlo también. Estos sí son como de mis tonos más confort, más que yo digo, sí, este sí como no con mucho gusto, porque le queda a todo el tipo de piel. Es un rosita, un palo de rosa, no sé cómo describirlo, chicas. Pero está súper lindo. Vamos a hacerle unos swatches. De igual manera. Estas son las zonas sacadas del tubo, chicas. Y la verdad es que está súper lindo. Me gusta. Este me gusta. Este, chicas, para que se pongan súper, súper listas, sí está súper lindo, está súper padre. Es un color que jamás, pues era de moda, jamás en la existencia. Entonces, pues le queda a todo tipo de piel, chicas. Es un súper color. Súper, súper lindo. Ahora bien, otro color interesante que me gustó, que dije, ah, si comiendo también con mucho gusto, este es el número 05, chicas. Loyalist. Que no sé si lo estoy pronunciando bien. ¿Qué importa? En fin. A menos que alguien de Maybelline que esté viendo este video, discúlpenme, no sé cómo. Pero bueno, es un tono, chicas. Pues nude. Nude, nude. Como tono de labios. Pero muy claro, muy, muy claro. Ahí estamos viéndolo. Le vamos a hacer unos swatches. Para que ustedes lo vean, porque se me hace un color interesante. También no a cualquiera le queda este color. Por ejemplo, son las muy, muy blancas, pues obviamente se verían muy válidas. Pero es un color interesante, chicas. Tal vez un tono un piquín más claro que el mío. Con este se veía padrísimo. Súper lindo, chicas. Súper, súper lindo. Les digo como un tono nude. Cuando digo nude, es como un tono carne, como no es. Si fueran nuestros labios, chicas. Pero le queda increíble, la verdad. También se lo he visto a chicas morenitas. Y la verdad es que no me desagrada, chicas. Se les ve lindo. A mí más del mate se ve fabuloso. Me gusta mucho este color. Continuando con esto, chicas. Bueno, pues el siguiente tono es el tono 45. Skypies. No sé si lo estoy hablando, chicas. Pero es un tono, bueno, moradito. Muy, muy lindo. Muy oscuro. Ya saben que esto nos asuma perfecto. Estuvo de mucha de moda cuando me iniciaron los mates. Dijeron, es de tono. Y la verdad es que le queda muy bien a todo tipo de piel. Ahí sí, chicas. Y los he visto desde las más blancas hasta las más morenitas. Y les queda fabuloso. Fábuloso. Ahí con bracito limpio. ¡Uh! Muy pigmentado, chicas. Muy pigmentado. Súper, súper pigmentado. Y la verdad es que cubre muy lindo. Y esa rayita se hizo más gorda. Pero quería que vieran lo pigmentado que es, chicas. Está súper, súper lindo. Tal vez la cámara nos enfoca un poco en negro. Muy oscuro. Pero aquí en vivo, en todo color, se ve súper padre. Súper lindo. Y finalmente, pero no menos importante. Al final dejamos el número 50. Que es... Boy Jagger. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero ya les dije que no importa. Este, chicas, creo que es de mis tonos favoritos. La verdad, en general. No solo de esta marca, sino en general. Los tonos vino me gustan un montón. No sé por qué. Pero se ve súper lindo. Me gusta. Así que vamos al swatch. Listo, chicas. Bueno, todos tienen el mismo aroma, chicas. Eso se me olvidó decirles. Pero si todos tienen el mismo aroma, la verdad, súper, súper padre. Y efectivamente, no me decepcionó. La verdad, se ve increíble, chicas. Me gusta ese tono de vino. Se ve súper lindo. Es un tono así quemadito. Muy padre. Ahí los voy a dejar. Mucho, mucho más cerca para que los puedan ver. Qué lindo, chicas. Me gustan. Y ya secó la mayoría. Bueno, estos dos, tres. Ya secaron y se ven increíbles, chicas. Me encantan. Mucho. Y, chicas. Ahí lo tienen. Ya lo vieron. Ya lo analizaron. Me gustaron los labiales. Sí, la verdad es que me gustan mucho. Me faltó el rojo. Creo que sería un súper, súper labial. Está súper lindo. Y me faltó el gris. El que posteé en Facebook. Quizás por aquí les voy a dejar la imagen. Y ya tengo el precio, chicas. Ya por fin tengo el precio. Ya lo analicé. Ya rápidamente busqué. Cuestan 149 pesos, chicas. También les voy a dejar una imagen por aquí. Para que lo vean. En la página de Walmart. Y en Walmart pues obviamente está en ese precio. Pero de repente les digo que ponen a veces como promocionales. O de llévate dos por... Dos por cien. O una cosa así. O sea, de repente sí tienen buenas ofertas. Que valen muchísimo la pena. Y más que nada en cuestión de maquillaje. Lo demás no sé. Pero en cuestión de maquillaje luego sí ponen buenas ofertas. Entonces simplemente es cuestión como de estarlas pues cachando. Y pues ir seguido, ¿no? No es como comercial a Walmart. Pero este... Sí ponen buenas... Buenas promociones. Les digo, en cuestión de cosméticos sí me gustan mucho. Los Super Stay en gloss. Sí los compré en dos por ochenta. Creo que no me cuento. Entonces, bueno. A lo mejor estos no van a ir como inmediatamente en promoción. Porque son nuevos. Pero, pues sí es cuestión como de buscarlo. Entonces es lo importante. Y también les quería decir pues que obviamente este video creo que es uno de los más importantes que he hecho. O que voy a hacer. Porque en cuestión de productos de cosméticos en Super. Que es como productos de farmacia. Por llamarlo de alguna manera. Es complicado de repente adivinar el tono. O probártelos. Porque ese tipo de tiendas, pues obviamente no tiene los testers que hay en Mac. O en Sephora. O en Palacio. Y demás. Entonces, pues creo que sí es uno de los videos mucho, muy importantes. Para que ustedes lo chequen, chicas. Lo están viendo aquí. Si alguno les gustó. De todos modos les voy a dejar los tonos. Para que ustedes los puedan ver, chicas. Y digan, ah, ese me gustó. Y entonces ya vas a Walmart. O donde lo quieras comprar. Pero vas y directamente dices, ese es el que me gustó, ¿no? Y ya, a lo mejor no te lo puedes probar en ese momento. Pero pues ya lo viste. Y ya lo viste como se adhiere a la piel. Y cuál es el tono. Y que a lo mejor en el envase, bueno, pues se ve de cierto tono. Pero pues ya en la piel se ve diferente. Ahí lo estamos viendo. Entonces, pues les voy a dejar también un post en Facebook para que ustedes lo chequen. Y aquí en la caja de información también les voy a dejar cuál es el que estoy usando y qué número es. Para que no haya pierde y no tengan dudas y no tengan nada, 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 nada. Que las puedan tener para comprar estos labiales. Porque me gustaron muchísimo. Ahora bien, chicas. Bueno, pues llegó el momento de la verdad. Pues de qué dijeron. ¿No se va a amarillar? Claro que sí. Bueno, vamos a estar probando este. Les repito, se tonó 30, Romantic. Porque se me hace un tono interesante, chicas. La verdad es que creo que todos los tonos son interesantes. Pero este en especial, bueno, pues quiero ver qué tal cubre los labios. Cuántas capas, cuánto tarda en secar. Entonces todo eso vamos a estarlo poniendo a prueba. Los de mi mano ya están secos. Entonces vamos a estar poniendo estos dos labios. Listo, chicas. Ahora bien. Voy a estar aplicando. Ya apliqué un poco en la espátula. Y simplemente lo voy a hacer por cuestiones de higiene. Porque recuerden que esto sí lo voy a usar en mis clientas. No es de uso personal. Entonces, bueno, pues ya apliqué un poco en la paleta, en la espátula. Y voy a estar usando mi brochita especial para labios. Que esta es la 81 de Sephora. Entonces, bueno, aquí vienen los buenos, chicas. Tengo un espejo aquí. Entonces no estoy viendo la cámara. De una pasada, supongamos que es el aplicador. Cubre, chicas. La verdad, déjenme ver. Déjenme acertarlas un poquito. Ahí están. Disculpen mis dientes. Bien, 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 bien. Siento que sí. El olor. Como ya se los había hecho buscar. El olor a mí no me molesta, chicas. A mí no me molesta, chicas. A mí no me molesta. Yo un producto que tengo olor. No me molesta. Y ahí está, chicas. Bueno, seguramente me las hice muy chuecas. Porque los labios no me encanta pintármelos yo. Siempre me dan mis parejos. Entonces, creo que ya es cuestión de ustedes de práctica. Pero sí, quería que notaran. Bueno, pues ya se secó. Ligeramente pegajoso. Tal vez tarda un poco más de secar de lo que pensé. Pero. Muy pigmentado, chicas. Muy. Muy pigmentado. Vamos a ver, chicas, ahí. Pues bastante lindo, chicas. Y la verdad es que no lo siento para nada reseco. Digo, obviamente no. Es como que, ah, me puedo estar hidratando los labios. O con la textura que me encante. Pero dentro de todos, la verdad, es que me gustan mucho. Me recuerda mucho a los de Kaylee, chicas. Me recuerda mucho a los de Kaylee. Nada más que los de Kaylee, pues obviamente cuestan como el doble. Casi el triple. Y, eh, no. Es como es el triple, chicas. Cuestan 30 dólares. Cuestan muchísimo más. Tienen el lápiz delineador, que es del mismo tono. Que eso como que de repente ayuda. Pero en consistencia. Hablando específicamente de consistencia. Me gustan, chicas. Me gustan. Y tienen ese olorcito que les digo. Que la verdad es que está lindo. Como les digo, si tú tienes la intención de no preocuparte en muchas horas. De si te haces la de olor o no. La verdad es que me gusta muchísimo. Ahora vamos a estar haciendo esto. Un poco más retador. Porque... Uh. Como pueden ver. No transfiere, chicas. Esa está buenazo. Me ha gustado. Wow. Esto sí me dio una sorpresa. Vamos a hacer otro experimento rápido. Pero nada más porque ya me emocioné. Voy con un vaso de agua. Listo, chicas. Ya me emocioné. Ya me... Me estacié. Entonces, bueno. Aquí está un vaso de agua. Uh. Si lo pueden ver, chicas. Bueno. Creo que no lo pueden ver, obviamente. Pero, bueno. Pues no hubo ni transferencia de nada. No. No hubo transferencia. Eso estuvo buenísimo. Sin más que decir, chicas. Bueno, pues les tengo que recordar. Que ahorita tenemos una súper, súper rifa. Recuerden, ¿no? Les voy a dejar el link de la rifa por aquí. O ahí abajo en la caja de descripción. Participen, chicas. Lo único que tienen que hacer es comentar el video. No este video. Sino el del sorteo. Para que puedan ganar. Ya compré esa tarjeta de Google Play. Porque no la tenía la mano. Pero ahorita ya la tengo. Entonces, si ustedes quieren saber lo que estoy rifando. Bueno. Pues vayan a hacer otro video. Chéquenlo. Participen. Y esto va a estar buenísimo. Ahora sí. Sin más que decir. Yo me despido. Les mando unos besos en un rosa mate. Ya saben que eso está bonito. Y pues nos esperamos en el próximo video. Hablando de los dientes. Que hace rato les dije que perdón por mis dientes. El próximo video se va a poner bueno. Que les voy a traer. Este fue un masísimo carbón activo raro. Que es para los dientes. Que como hemos visto en Facebook. Y de repente se ven muy... O sea, con unas cepilleras se supone que te aclara cañón. Entonces vamos a estar probando eso. Eso, chicas. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Para que lo chequen. Esperen los nuevos videos. Y comentenme aquí. Qué tal les pareció estos labiales. Si los van a comprar o no. O qué. O qué pasó. Les voy a hacer el intento de conseguir ese tono rojo. Que se me hace súper bonito. Y el tono gris. Porque ese también puede ser interesante. Entonces, bueno. Pues yo les mando esos besos que ya les mandé. Y nos vemos en el siguiente video. Las quiero. Bye. Bye.